Un poquito funky, eh. Caminando por las calles. Mi niño me llama, me llama mi chama, eh. ¿Cómo me llama? Eh, qué pego. Mi niño me llama, me llama mi chama. ¿Cómo me llama mi chama? Eh, me llama, me llama. Ay, abuelita, que me olvidé. Si tú vivieras donde vivo yo, brinco. Y esos son problemas. ¿Cómo me llama? ¿Cómo me llama? ¿Cómo me llama? ¿Cómo me llama? Yo no brinco yo, brinco yo, brinco yo, brinco yo. Tu sonrisa, tu sonrisa sana y cuerda. Eres bronce de la tierra. Tú juguetes como un fó, juega con mi corazón. Cuida que se te mierda. Lo malo es de bien, banqueros intocables. Mañana siempre estará vencido. ¡Venido! 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 Comprar mentiras demostradas. ¡Venido! ¡Venido! Aplausos Gracias.